Y el día de hoy pues estamos con uno de los invitados definitivamente que nos va a ilustrar sobre todo del último acontecimiento. Esta es la noticia prácticamente de la semana porque aprueban norma técnica para evaluación, calificación y certificación de la discapacidad. El MINSA pues ha otorgado justamente, ya ha dado la luz verde por así decirlo, para que esta entre en vigencia de la resolución ministerial número trece guión dos mil quince MINSA sobre la evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad. Para ello está con nosotros en cabinas el doctor Fernando Bolaños Galdós, viceministro de Poblaciones Vulnerables y presidente encargado del CONADIS. Viceministro, muchas gracias, gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias. Muy buenos días, un saludo a todos ustedes. Viceministro, cuéntenos en qué consiste la aprobación que lanzó pues el MINSA sobre el procedimiento de certificación. Bueno, como todos, todos nuestros amigos, personas con discapacidad, amigos y amigas y todas las personas que están interesadas en este tema y que siguen, saben que este es uno de los asuntos que estaban pendientes de la ley, de nuestra ley y del reglamento que se aprobó a comienzos del año pasado, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, con todos los ministerios en justamente ir implementando estas disposiciones complementarias que tenía la ley y reglamento. Y este es uno de los temas críticos, es decir, cómo tenemos un nuevo modelo para que salud certifique y que permita, vamos a explicar brevemente un poco, dos cosas fundamentales. Entonces, ampliar más el tema del registro, que requiere siempre el certificado de salud previo para poder inscribirse en Conadis y también el tema de la presión no contributiva. Entonces, ya hace unos meses, incluso antes de que, justamente cuando salió la ley del presupuesto del Congreso y que declaró este tema de la presión no contributiva como una necesidad importante, ya habíamos trabajado con salud y nos habían dicho cómo habían avanzado, una consulta previa que se hizo de esta norma técnica y ahora la tenemos. Y brevemente, para poner algunas cosas que son importantes y que probablemente las personas con discapacidad que nos escuchan pueden estar atentas. Primer cosa, en la medida que esta norma señala que los que van a certificar no son solamente los médicos rehabilitadores, sino los especialistas del área, o sea, el oftalmólogo, el otorrino, el laryngólogo para los temas de discapacidad auditiva, etc., ampliamos el número profesionales. Pero además de eso, también médicos generales y capacitados, el Ministerio está comprometiendo a capacitar hasta 32.000 médicos a nivel nacional, obviamente, progresivamente, ¿no? Con lo cual eso significa que vamos a tener muchos más profesionales médicos que van a poder hacer la certificación de la discapacidad y entregar el certificado de salud. Yo estuve en Arequipa hace dos meses y había un solo médico rehabilitador en la ciudad, es decir, para una ciudad tan grande, con todo el tema de distritos, provincias, imposible avanzar. Entonces, eso significa que habiendo esto, en los próximos meses podríamos esperar que haya más personas que puedan recibir su certificado de discapacidad. Un poco más enmarcando en este tema, este viceministro, si bien es cierto, la certificación es muy importante para las personas con discapacidad y puedan acceder a los beneficios que la ley ya los menciona, pero sin embargo, hay muchas personas que dicen, ¿para qué me voy a certificar? ¿Para qué tengo el carné de discapacidad que emite el CONADIS? Un poco nos podría explicar, y básicamente, ¿cuál sería la finalidad? ¿Por qué una persona con discapacidad tendría que certificarse? Bueno, cualquier programa de beneficios, de prioridad y de políticas para la persona con discapacidad, ciertamente requiere saber dónde está la persona con discapacidad, cuál es la discapacidad que tiene, etc. Entonces, nosotros sabemos, digamos, muchas personas con discapacidad han esperado años por mejores condiciones, hay un cambio cultural, pero por otro lado, hay cosas concretas y específicas respecto que la norma señala y que se tienen que ir implementando poco a poco en vivienda, en educación, o sea, cualquier política pública, por ejemplo, educación, si queremos decir cuántos colegios, cuántos sanes, cuántos prites, cuánto personal de educación tiene que capacitarse, cuántos profesores, tengo que saber exactamente para quiénes son, ¿no? O sea, cuántas personas con discapacidad hay en esta provincia, hay en esta región. Exacto. Entonces, ese es el punto de partida, ¿no? Entonces, esto creo que es una pieza importante para ello. Obviamente, nosotros como CONAES también estamos comenzando a organizarnos porque esto implica, por ejemplo, una cosa muy importante. Nosotros queremos descentralizar el registro. Es decir, yo sé, y muchos que me están escuchando me pueden contar, nosotros, a mí me demoraron dos meses, tres meses, seis meses. Sobre todo en el interior del país. En carnet, exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque todo viene a Lima. Yo en este momento, como presidente de Cargado, les comento, todos los días a mí me llegan certificados que yo tengo que firmar y cuando veo la fecha de cuándo está el certificado, para registrarlo, ¿no? Cuando veo el certificado de salud que le da origen, muchas veces es un certificado de hace dos meses, de hace tres meses, lo cual significa que ese documento ha ido transitando por mucho tiempo hasta llegar a Lima, hasta que llega para mi firma, ¿no? Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es cómo estamos organizando estos equipos de CONAES en las regiones y vamos a hacer un mecanismo que permita hacer este registro, que es la parte que nos toca a nosotros, más rápido y que la persona tenga su carnet de manera más rápida. Muy bien, vamos a invitar a nuestros amigos oyentes, se puedan comunicar con nosotros a partir de estos momentos. Todos habilitamos nuestras líneas telefónicas al 619-0663, línea gratuita a nivel nacional 0800-00071. Y bien es cierto, y todos sabemos de que el trámite en el CONAES es costo cero, no tienen que pagar ni un solo centavo para poder sacar justamente la resolución y el carnet de discapacidad. Pero sin embargo, en los centros de salud, este, viceministro, ¿cómo se estaría manejando el tema este de los costos para sacar, en este caso, el certificado de discapacidad? Bueno, el certificado, en esencia, también gratuito, el certificado de salud, ¿no? Lo que sucede es que a veces hay alguna serie de análisis o de otros, digamos, informes que se necesitan, ¿no? Sin embargo, creo que salud tiene también su propio mecanismo justamente para garantizar a personas que están en situación de pobreza, y hay muchos de nuestras personas con discapacidad que están en esta situación que se les exonera a través del CIS, ¿no? Ahora, una de las cosas que sí hemos hablado con nuestros colegas de salud, yo he hablado, me he reunido ya varias veces con el viceministro, por ejemplo, Minaya, que estamos viendo este tema urgente, es asegurar que también el trato, ¿no? Porque eso pasa, hay muchas cosas, pasa ahora con los fonavistas, que hay muchas personas con discapacidad que estarán probablemente ya haciendo cola, comenzando a hacer cola para que le paguen. El tema es qué actitud, con qué actitud se les pide. Me contaba, por ejemplo, el otro día una señora de una asociación de familias adoptivas que adoptó a una niña con síndrome de Down y que me decía que, claro, había un personal de salud que le decía, pero acá está el informe cromosómico que es el que se requiere para, digamos, para certificar este tema, etcétera, o sea, pero no está actualizado, tráiganme uno de nueces anteriores. Y los cromosomas no cambian, entonces es una falta, digamos, de criterio y, por supuesto, de actitud también de ese personal de salud, que es algo que también tiene que mejorar. Sabemos de que esto va a ser progresivo sobre la pensión no contributiva, viceministro. Sí, va a ser progresivo porque estamos justamente en el proceso de avanzar y comenzar a implementar. Ya se declaró, como decía en la Ley de Presupuestos este año, esto como una prioridad. Hemos hablado, ya yo he hablado personalmente con mis colegas del Ministerio de Economía y Finanzas y hay una voluntad de comenzar a implementarlo y hay documentos que estamos pasando. Y ya nos hemos reunido el otro día con el viceministro de Salud, con la viceministra del MIDIS para este grupo de trabajo que va a comenzar a elaborar los mecanismos para que esto sea efectivo. Y lo que nos falta es que el Ministerio de Economía y Finanzas nos señale cuántos son los recursos que podríamos disponer este año, que progresivamente deberían ir aumentando. Aquí lo que estamos diciendo es que vamos a probablemente comenzar en algunas regiones. Hay unas regiones que han, digamos, de por sí ya tienen más facilidades. Está Tumbes, donde ya se hizo todo este censo, Tumbes es accesible. Hay otras cinco o seis que han mostrado su interés, entonces por eso en estas semanas tengo que reunirnos con las autoridades regionales, porque mucho de esto depende también, como digo, no de lo que puede hacer CONAIS desde Lima, sino de lo que los gobiernos regionales nos puedan ayudar. Y ya teniendo el mecanismo, vamos a ver cómo comenzamos a implementar esto lo más pronto. Pero creo que no desestimaría la llamada del amigo este que llamaba de su primo, que es policía. Exactamente. Parte de lo que nos toca hacer como CONAIS, y esa es un poco una de las tareas que yo me he comentado mientras esté encargado de esta presidencia, es hablar con los sectores. Es decir, sabemos que hay casos particulares, la ley se está comenzando a implementar en diversos aspectos y estamos viendo con cada sector lo que le toca. En el caso de vivienda, como usted ha dicho claramente, los programas de vivienda del gobierno deberían tener una cuota especial para personas con discapacidad. Si hay una cuota para policías tendremos que haber, así que veremos este tema con vivienda y también con el Ministerio del Interior. Con referencia a la creación de registro para recién nacidos que presenten discapacidades congénitas identificadas en la evaluación médica, incluyendo la certificación de discapacidad. ¿Es importante de alguna forma detectar desde muy niños, recién nacidos, como dice justamente esta nota, saber qué tipo de discapacidad y poder de repente darle un tratamiento adecuado para que eso no vaya a acrecentar, Viceministro? Sí, la norma que tenemos y que ha hecho Salud conversándola con todos los actores se trae clara en estos aspectos. Sabemos que cuando la discapacidad se detecta desde temprana edad, hay cosas que se pueden prevenir y los costos asociados, digamos, los costos de poder atender, cuidar a una persona con discapacidad aumentan progresivamente con los años. Es decir, la detección temprana es importante y nos alegra que este tema sea cada vez más urgente y tomado en cuenta. Cabría decir también que en esta semana o la semana pasada se conoció otro tema importante que creo que abona también a eso. Salud, que es otro actor importante en el tema de personas con discapacidad en el sistema de salud del Perú, también ha creado una gerencia de personas con discapacidad. Entonces, ellos ya trabajan muchos años, pero esto también va a ayudar para que en salud también se vea estos temas. Y claro, ¿no? Este es uno de los problemas que de repente, no tan solamente en Vía de El Salvador puede estar pasando, sino también en el interior del país y otros distritos. ¿Qué se podría hacer ante esto, viceministro? Sí. Bueno, el señor que llamaba Hebreña, que hablaba donde está ciertamente Lino, que es Instituto Nacional, y como sabemos, como están diciendo la norma, implica que progresivamente se va a hacer esto. Entonces, parte de lo que está haciendo el Ministerio de Salud es capacitar a gente, pero también dar los lineamientos a hospitales, a centros de salud, porque todos, en cierta medida, serían, no solamente, por ejemplo, acá en el Instituto Nacional de Rehabilitación, sino serían centros donde se podría certificar la discapacidad. Entonces, nosotros vamos a hablar, es bueno que nos digan esto, vamos a hablar con el viceministro de Salud nuevamente, para decirle dónde están los sitios y cómo van a ser los mecanismos para que comiencen a recibir a personas para certificar la discapacidad. Sí, viceministro, una gran preocupación. Sí, justamente a Ayacucho, yo voy a estar viajando el día 29 y 30, queremos hacer un gran evento allá con el gobierno regional, con las organizaciones de las personas con discapacidad en Ayacucho. Parte de eso, justamente, ver la estrategia, y creo que cómo se puede comenzar a implementar este tema de la certificación con las autoridades regionales de salud allá, ¿no? Una de las cosas que tiene la norma, también, y eso es importante, es constituir unas brigadas itinerantes, ¿no? La idea no solamente es que, pues, haya este personal de salud, los médicos, estos especialistas, los médicos generales capacitados, sino que, obviamente, sabemos muy bien que en algunos sitios no hay ni hospital, ni centro de salud con el nivel operativo o resolutivo que requiere. Entonces, la norma técnica establece que se pueden hacer estas brigadas para justamente poder llegar a sitios donde no hay estos profesionales. Yo sé que eso se ha estado haciendo, se ha estado haciendo, o sea, la propia personal de CONAIS ha estado, a veces, viendo a un médico rehabilitador y haciendo una campaña en algún distrito, en una provincia, ¿no? Pero esto ya implica que salud lo va a hacer de manera coordinada. Ahora, yo quisiera señalar algo que no he visto, pero que probablemente todos también pueden saber, ¿no? Que es el tema de que la pensión no contributiva requiere que el certificado de discapacidad diga quiénes son las personas con discapacidad severa, ¿no? Ese es el aspecto importante también que esta norma tiene. Es decir, con este nuevo certificado ya se va a poder saber quién es la persona con discapacidad severa y la norma establece que las personas en situación de pobreza, particularmente pobreza extrema, y que son más de 65 años y que tienen discapacidad severa, son las personas que recibirán la pensión no contributiva. Y definitivamente, pues, justamente, esta nueva norma va a ser posible de que los médicos evalúen y certifiquen a la persona con discapacidad y nos muestre, pues, el grado de severidad de esta discapacidad. Viceministro. Bien, en primer lugar, el amigo que llamaba desde Puno, desde Puno, que llamaba desde Puno, decirle, digamos, es importante que podamos conocer y saber un poco sus preocupaciones. Está la oficina de Conais en Puno. Puede llamar también a Conais aquí en Lima para explicar un poco su caso, ver cuáles son los casos que necesitamos. Como digo, Conais no es que tenga en su cartera un conjunto de servicios para entregarlo. Lo que Conais hace es ver con los sectores específicos. Por ejemplo, nosotros ahora estamos en este tiempo de los fonavistas, por ejemplo, hemos pasado el padrón de todas las personas con discapacidad para que ellos sean prioritarios. Nos han dicho que algunas personas con discapacidad no han sido incluidas en esta primera lista, probablemente porque no ha alcanzado la plata para todos, pero vamos a ir chequeando y por eso esperamos que nos llamen comunicaciones, arroba, conadisperu.gov.pe o al 6, al teléfono 630-511-70 y 80 para que nos puedan avisar, por ejemplo, si es que hay alguna persona o algún fonavista con discapacidad a más de 65 años que no ha sido incluida en esta primera lista para que podamos insistirle a esta comisión especial que los incluya. Y en este tema de la línea gratuita, como digo, hay algunas oficinas del Estado que tienen líneas gratuitas, sobre todo se utiliza para casos de emergencia, porque eso es obviamente lo más importante. Conais no tiene una línea de emergencia o una gratuita porque no son sus tipos, pero si hay alguna urgencia al que nosotros podamos verle, pueden por favor llamar a la línea 100, que es la línea del Ministerio de la Mujer y Porciones Vulnerables. A veces ellos ven sobre todo casos de violencia, pero si hay algún tema relacionado con violencia que podemos atender, nos pueden derivar a Conais y podemos nosotros. A veces en el tuit del Ministerio de Conais también nos llaman denuncias, esto es por internet, podemos también atenderlas rápidamente, como ha pasado muchas cosas, por indicación expresa la ministra. A todos estos casos de emergencia los atendemos siempre de manera inmediata. Muy bien, muchas gracias, Viceministro, por estar con nosotros. Nosotros ya tenemos que despedir el programa. Sus palabras finales, por favor. Les agradezco a todos. Yo les quiero decir solamente dos cosas que creo que eso es lo que estamos anunciando aquí. Esta norma ha salido, forma parte de un paquete de normas, dispositivos que todos los sectores tienen que ir haciendo. Y yo les digo, muchos hemos esperado muchos años. Creo que la ley, que tiene muchas cosas buenas, se tiene que ir implementando concretamente. Todavía faltan muchas cosas. Las cosas serán progresivas, pero esa es una señal de avance. Y lo otro es que esto no es un trabajo solamente con Adis, del equipo, sino un trabajo en que trabajando con todos los sectores, con educación, salud, vivienda, con todos, podremos ir haciendo realidad, que es lo que nos interesa a todos, servicios más específicos para las personas con discapacidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y recuerden que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha implementado el módulo informativo Infórmate Ya para los fonavistas. Es un servicio totalmente gratuito y queremos saludar al Canal 7 y desearles un feliz aniversario y por supuesto a nuestra ciudad capital. Feliz aniversario Lima. Nos vamos hasta el próximo sábado.